La ley universal del rued de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión Murmullos se unen, forman gritos, juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra Su pedido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta Si hacia lo simple anda la destreza Volver al oro y que no retroceder Quizás sea andar hacia el saber Moving, all the people moving Moving One move for just one dream We say moving, all the people moving Moving One move for just one dream Looking night One move for muy moviéndose In the world perfect come perfect come what everybody do what you want One move for every moviéndose In the world perfect come perfect come what everybody do what you want This is the life life that's best Under your feet This is the life life that's best Under your feet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!